Pues una vez más estamos con ustedes, en esta ocasión verdad la compañía de Lounge nos ha hecho llegar este equipo pues realmente apenas nosotros lo vamos a probar, nos hablan maravillas de él pero como nosotros se lo dijimos directamente a la persona que nos facilitaba este escáner para probarlo nosotros vamos a dar nuestra opinión personal, si a ti te llega a interesar ahí vamos a dejar un enlace para si tú lo quieres adquirir realmente es de un precio económico y pues tiene varias funciones vamos a probarlo, Chevrolet Aveo 2019 con el Check Engine prendido hoy va a ser algo un poco diferente a lo que comúnmente hacemos dado que pues en esta ocasión un asesor de Lounge nos mandaba este equipo Elite G que G es de GM, sale este es un escáner en el cual verdad según la descripción que nos están dando es especialmente para una marca, eso que quiere decir que si lo ponemos a otras marcas no las vale a pesar de que tiene un OBD2 que ahorita también vamos a probar en otra de las marcas para ver si al menos en OBD2 nos deja ver flujo de datos y parámetros a pesar de que no nos va a dejar hacer funciones especiales algo que si quiero recalcar porque yo como se lo comentaba a esta persona que pues nos mandó el producto yo voy a hablar realmente mi experiencia con el equipo yo no voy a decirle saben que pues esto si esto no ustedes lo van a ver directamente con nosotros si el equipo realmente a ustedes les puede funcionar a que me refiero que les pueda funcionar que realmente cumpla con sus expectativas dado que un escáner pues regularmente lo ocupamos para muchas marcas y este solamente va a ser para toda la gama de General Motors, Cadillac, Buickles, Móvil, Daewoo bueno todo lo que abarca pues GM verdad después de esto pues lo vamos a sacar y así lo vamos a encontrar sale por la parte de dentro vienen solamente unos manuales el manual de usuario las funciones que va a tener como lo podemos utilizar y bueno pues cada cosa que ustedes pues tengan alguna duda por decir aquí tenemos que sistema de EGR, sensores de oxígeno, catalizador, sistema evaporativo ah también algo que nos encontrábamos ya ustedes lo podrán leer si llegan a adquirir un equipo de estos lo que encontrábamos es que por decir tiene aquí este una guía de códigos de DTC verdad por decir ustedes tienen un código P0300 que ya la mayoría sabemos que es un código genérico de Misfire o de falla en cilindros ustedes lo van a poner P0300 y les va a dar las posibles causas por las que el vehículo pueda estar fallando entonces vamos a conectarlo esta es una guía rápida de pues que trae el equipo como funciona donde podemos encontrar el conector el DLC donde vamos a conectar el escáner los posibles lugares que siempre casi es abajo del volante en medio de la consola atrás o en la guantera clásico de algunos Renault pero bueno pues este caso solamente es para para GM tienen este mismo escáner en diferentes marcas a que me refiero con marcas por decirlo pueden conseguir un escáner especial para BMW otro para GM otro para Volkswagen Ford y algo que les quiero ahorita hacer ver dado que este escáner aquí en el taller pues con nosotros apenas nos estamos enamorando por llamarlo así nos estamos conociendo y pues hemos encontrado que si tiene una que otra función buena como calibraciones de cuerpo este reseteo de aceite aún de transmisión este que más le encontramos puede hacer purga en sistemas recuerden que hay vehículos este que necesitan abrir las válvulas para poder purgar el sistema de frenado también hace contracción de mordazas por decir en las captivas calibración de ángulos de dirección regresarlos al punto cero este datos específicos del YAU y del RAT o RAU del sensor de ángulo de dirección sale entonces la verdad es que está completo y vamos a tratar de enfocarnos ya ya prendió el escáner espero que ustedes lo observen y bueno aquí por decir vamos a entrar otra ventaja es que es un escáner touch y aquí por decir nos está diciendo todos los vehículos sale vamos a encontrar el demo el buick buick chino sale cadillac cadillac chino chevrolet chino gm gm brasil y gm china sale aquí por decir le ponemos americano y estos son los americanos de gm solamente de gm recuerden que aquí nos va a encontrar otros agaveo marca 2019 el año el número bin y ya nos está dando un historial para podérselo mandar al cliente esto también es muy beneficioso si ustedes quieren hacer un reporte y necesitan mandárselo pues al cliente pues igual lo pueden hacer algo beneficioso es que esto puede hacer lectura de bin number quien automática detección y va a empezar a buscar el bin ahí en la lupita podrían escribirle a veo porque ahí les decía que busquen el año y el modelo es una veo 2019 lo está buscando ahí está año 2019 marca GM china modelo iniciar sesión muchas veces lo que he notado aquí pues en mis primeras impresiones es que ustedes lo van a poner buscar dado que pues ya ya lo encontró verdad el bin y se va a volver a regresar al inicio por decirlo así no 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 se va a pasar no en todos no en todos pero si en varios vehículos ya me ha pasado vale entonces pues que vamos a hacer vamos a salirnos y lo vamos a empezar a buscar aquí nos vamos a ir directamente a GM ya nos da la versión incluso algo bueno de lo que estaba viendo de este escáner aquí nos empieza Acadia Beats Caprice Corbe Dequinox y nos va a ir dando una lista de todos los vehículos que pues puede escanear en esta versión de GM lo mismo que es en las otras entonces lo pueden buscar ustedes manualmente ya no pero si aquí aquí quiero que hagas te enfoques un poquito no sé si que bueno que es aquí vean nos marca un Onix nosotros ya hemos escaneado Onix 2020 2021 las tracks 2020 2021 con protocolos de comunicación FD CAN este escáner a pesar de que aquí les está diciendo que que si lo va a poder escanear no puede porque la red de comunicación es completamente diferente el protocolo de comunicación como ustedes lo quieran llamar es diferente venden un accesorio específico para el escáner también Onix y Trax que son los que yo he escaneado hasta este momento esos dos no los pudo leer porque el protocolo de comunicación es diferente vamos a regresar vamos a poner confirmar va a empezar a leer va a buscarlo está buscando lo está buscando y ahí está ahora si ya nos dejó entrar a lo que pues nosotros queremos ver busca automática busca automáticamente quiere leer el bin automáticamente si y ya nos está diciendo en la primera pantalla ahí está ya lo encontró año 2019 fuente del vehículo china sale y vean que no estábamos en GM chino ahí está prueba rápida y empieza a hacer un escaneo de todos los módulos ya en el motor encontró dos códigos de averías y va a empezar a hacer toda una lectura el BCM tiene tres por decir ahí nos está diciendo sistema de ajuste de combustible pobre control de velocidad o aceleración circuito del interruptor y bueno pues todos los códigos que encontró y los módulos que están bien pues los va a poner con una palomita que están pues en buen estado los demás nos va a poner unos taches que pues son los que nos está diciendo con los que tenemos que trabajar sale vamos a tratar de ver este las pruebas aquí funciones comunes que en otros escándalos serían funciones especiales ya por decir si ustedes tuvieran frenos electrónicos sustitución de pastillas para poder abrir las mordazas ajustes del sensor del acelerador que sería calibración codificaciones del inyector sale eso es bien importante caja de cambios adaptables recuerden que hay unos que necesitamos después de un servicio hacer una calibración aprendizaje de recirculación de la EGR calibración de ventanas muchas veces cuando se pierde el punto cero también lo pueden hacer este este es para los carros que son stop start también dice que lo puede hacer realmente muchas de estas pruebas no las he realizado no les podría decir a una ciencia cierta que todo lo hace porque tengo apenas unos días con el equipo y bueno estas son de las funciones que nosotros encontramos en este equipo pues realmente por el costo verdad que tiene este equipo pues realmente yo creo que si ustedes son especialistas en GM solamente trabajar en una marca específica ya sea volvagen nissan ford hay un escáner específico para cada marca BMW lo que ustedes realmente trabajen y si solamente se dedican a una sola marca sería una buena inversión dado que es un equipo barato que realmente pues se enfoca a varias cosas por las que nosotros podríamos pues ocupar y por último vamos a tratar de que ustedes vean lo que vimos en la hoja que eso pues muchas veces si es importante estamos buscando información por internet de los códigos de averías que podríamos tener verdad aquí datos regresamos al menú de inicio y aquí nos está diciendo biblioteca de DTC vamos a poner que les gusta un P0 304 aquí lo vamos a bajar 304 que sabemos que es falla en el cilindro 4 pregunta si estás seguro y dice fallo de encendido cilindro 4 detectado fallo de encendido en cilindro significa que la mezcla de gas no puede quemarse correctamente durante el proceso de funcionamiento y bla 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 y ya les está diciendo posibles causas válvula EGR un mal encendido bujías y bueno pues yo creo que hasta este momento eso fue todo nos estamos viendo en un próximo video más y les seguiremos diciendo cómo ha funcionado este equipo hasta el momento a a pesar de que recuerden en onix y tracks no la red de comunicación es diferente así que se la va a pasar tratando de leer el bin o lo van a querer meter manual y no lo va a poder encontrar no